hola queridos amigos sean bienvenidos una vez más a tati manualidades el día de hoy quiero mostrarles cómo pintar y adornar un toallero en forma de helado esta simpática pieza la adquirimos en la tienda alfer decoraciones ubicada en la colonia masa iniciaremos lijando nuestra pieza para ello utilizaremos una lija de agua mediana no olviden que solo lijaremos las partes lisas después con nuestra esponja húmeda limpiaremos perfectamente para retirar el polvo también para humedecer nuestra pieza y de esta manera utilizar menor cantidad de pintura en color caramelo de la marca monet pintaremos el cono del helado debemos tener cuidado para que la pintura entre muy bien por todas las hendiduras y así continuaremos pintando todo el cono cuando lo tengamos así en color amaranto también de monet y nuestro pincel de cerdas duras que puede ser redondo o plano con el que ustedes mejor se acomoden cepillaremos el cono como ustedes ya saben a esta técnica se le conoce como pincel seco tomamos pintura descargamos y cepillamos lo haremos en contra del dibujo relieve digamos que otros dos Cuando hayamos terminado de cepillar el cono, pintaremos la primer capa del helado en color canela. La siguiente capa la pintaremos en color rosa cóctel. Y la tercera capa que se encuentra hasta arriba, la pintaremos en color vainilla de gama color. Y así continuaremos pintando las capas del helado en directo, con los tres colores antes mencionados. Ahora vamos a cepillar lo que acabamos de pintar. Con color vainilla, pero ahora de la marca Hobby, que es un tono más claro que el vainilla de gama. Aquí los comparo para que noten la diferencia entre ambos tonos. Tomamos pintura con nuestro pincel de cerdas duras, descargamos y cepillamos la capa que pintamos en color vainilla de gama. Daremos más o menos tres manos para lograr el efecto deseado. Ahora cepillaremos en color rosa la siguiente capa del helado, la que se encuentra en medio. ¡Gracias! ¡Gracias! Finalmente, en color chocolate, cepillaremos la capa del helado que pintamos en color canela. ¡Gracias! 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 De la misma manera pintaremos el otro gancho. ahora con pintura de realce color amarillo pintamos estos adornos que se encuentran en el cono marcaremos como un tipo caracol debemos dejar secar el tiempo necesario con pegamento blanco que vaciaré en este pequeño vaso y pintura acrílica de broche color cocoa 2 haremos una mezcla 50 y 50% de pegamento y pintura debemos revolver muy bien esta mezcla simulará chocolate líquido que chorrearemos sobre el helado y dejamos secar el tiempo necesario antes de que el chocolate se comience a secar vamos a espolvorear chispitas de colores así nuestro helado se verá más real la pintura inflable y chocolate tardarán aproximadamente en secar entre 2 y 3 horas para remarcar las chispitas que se encuentran adornando las capas de helado usaremos pintura de realce comenzaré con el color rojo ahora continuamos con la pintura de realce en color verde vean qué colorido nos va quedando nuestro helado y así continuaremos utilizando pintura de realce en diferentes colores vean cómo debe de lucir y dejamos secar como les comenté anteriormente daremos entre 2 y 3 horas para ello cuando haya secado tanto el chocolate como la pintura inflable sellaremos nuestra pieza con la camate y este es nuestro resultado final si te ha gustado este vídeo por favor dale like y compártelo entre amigos y familiares y si quieres seguir viendo más tutoriales como el anterior te invito a que te suscribas a mi canal cuento con redes sociales los enlaces te los dejo en la cajita de descripción de este vídeo espero les haya gustado este toallero como pudieron observar es un trabajo muy sencillo y rápido de realizar creo que sería un lindo regalo para obsequiar este 10 de mayo por el momento es todo amigos y nos estamos viendo más adelante hasta pronto y 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